Misty Explosion turno 1 No te creo que son exploteros todos Son todos explotadores ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Era tipo eléctrico la explosión! ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red vs Lock Compañeros Oedi, la oedineta está pinchando compañero ¿Qué está pasando? Estamos en un mal tramo Pero eso no significa que vamos a terminar ganando la serie Porque claramente que la vamos a ganar Confío en mi equipo La verdad, perfecto Confía hermanos Pero acaba de cambiar de emulador Ha tenido que sufrir una barbaridad para pasarse el gimnasio De tipo eléctrico Hermano, oedi está en decadencia Así que lo podéis curar Pero la única manera de curarle es Un buen likeazo Exacto Y dejando la membresía Donando, donando, donando Eso es Presentamos rápidamente los equipos Porque hice cambios Tengo a Sexpa Tengo a Perro Loco ¿Qué? ¿Se escucha? Sí Hermano, me están tirando la casa abajo ¿Qué pasa? Mira, pasa de todo No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? No, bueno Mientras me están tirando la casa abajo Comento que tengo a Perro Loco A Lola, Delfox Y a Fifi Que a Delfox Le tengo que cambiar el mote Perdón, pido disculpas al suscriptor Metí azúcar Porque azúcar Tiene un querido ataque Que es Leaf Storm Y la habilidad es Bad Company ¿Qué es eso? Que no le baja No le baja el ataque especial Cuando utiliza Shubo y Hojas Bueno Es una buena forma de Nerfearnos Pero no tanto No está mal Bueno, sí No tiene respondón Pero bueno Algo es algo La verdad Bueno Yo llevo a los mismos de siempre Pero he metido a Sharkot Porque vi que estaba Completamente roto Y digo Bueno, lo voy a llevar Es un gimnasio de veneno Supuestamente Veneno Sharkot Veremos en qué queda todo Bueno Vamos a hacer un cambio Porque sí Perfecto Totalmente Estoy viendo que Gengar Quizás no me viene tan bien Como es el caso de Rodark Teniendo en cuenta Que se viene gimnasio Veneno Entre comillas Bueno Igual luego hacemos cambios también No sé La vida es así Chicos Vamos Al gimnasio Porque ¿Cómo? ¿Me puedes decir Qué gimnasio no te has pasado? ¿Cómo? ¿No se me guardó Después del gimnasio de Erico? Que no me la puedo creer Ahora sí Ahora sí Muy fácil Muy fácil ¿No? No tarde nada No Qué locura Me ha dicho hoy De grabar hace 40 minutos Y todavía no hemos ni empezado Chicos Perfecto Se vienen combates Serán todos jefes Muy probablemente ¿No? Muy probablemente No sé si Es jefe Perfecto Todo bien Primera repiada del día Muchachos Estoy teniendo un día muy complicado Estoy tildeado ya Desde el minuto cero De grabación Normal Te digo normal Porque te sale todo mal Vamos para allá Mister Mime Mister Mime Bueno Oye Abrí bien Bueno Ah Misty Surge No bueno Oh el campo Ah no podemos Eh Misty Explosion Turno uno Confío En mi equipo Qué bonito Qué bonito es este juego De verdad De verdad Si había una forma De tiltear a Oeddy Era esta Perfecto De verdad Bueno Lo que quito de fake No tengo sentido Me metió Misty Explosion Lo mato creo Cambio Misty Explosion Crítico Que lo aguantaba Lo aguantaba Lo mega ultra aguantaba Tutonator No te creo No te creo No te creo Que son exploteros Todos Son todos Explotadores Todos son explotadores Todos Y has dejado al fantasma En la caja Perfecto No me la puedo creer Y acabo de sacar al Gengar No me la puedo creer No me la puedo creer Que saqué A ver Ah Focus Blast Bueno perfecto Este no explota Darko Hammer Oh Multi attack Me cambia Ah Silvally Ok Salía de emergencia Silvally que tiene Multi attack Tipo normal Pero a mi Por lo que sea No me va a hacer multi attack Porque soy fantasma Volcanion Tiene un volcán Casi con un volcánion Este de Medi Casi con un volcánion Hermano ¿Qué tiene? Shadow Clamber No, no, no Estoy explicando cositas Estoy explicando cositas Population Bomb Lo matas ¿no? Bueno no lo sé A ver Tuki, Tuki Tuki Si lo mato Si lo mato También explotó No me paran de explotar En la cara Iba a ser Iba a ser un chiste Muy cancelable Pero no lo voy a hacer Porque no es mi canal No, no Eso, eso Muy bien Oed Estamos contigo Buah Este va a explotar también Youtube Se viene ¿no? Explota A ver El Misty Explosion Que se viene Peso de drenaje Ups Bueno Me mató Un Misty Explo... Earth Power No quiero jugar más No quiero jugar más Tres muertes No quiero jugar más Madre mía Tres Pero ¿qué dices? Nada Qué locura Qué bien Eh, no le quito nada Ah, porque está el campo Soy retrasado mental Earth Power Ay ¿Me hagan chiquito? Que te maten alguno Por favor Lo único que pido Sí, ahora me matan creo Pues no No es el caso No te van a matar a nadie Qué raro Bueno, espérate Electrode No tengo nada para Electrode Nah, si va volando Va volando Voy con Sharkot Vamos Sharkot Tú puedes Hidden Power ¿Cómo? ¿Con la pinga? Perfecto Con la pinga Va volando Eh... Confirmamos La volada de Eko Explosion Tenemos un explotero ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo? Era tipo eléctrico La explosión Yo me... Cuando explotó No me afectó a Garchomp Y yo dije Qué raro ¿Por qué no me habrá afectado? Se buggeó Y no dije nada Pero claro Ahora tiene sentido No, espectacular Eres un perro No me avisaste de esa Perfecto Te avisé Todas las explosiones Una muerte En serio En serio Una muerte nada más Hurtonator Vamos con Population Lo mato yo creo A ver Tuki, tuki, tuki Tuki Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte Sester? Va volando Va volando Jater N Bum, bum, bum Yo creo que Jater N No tiene defensa Bum, bum Dos, tres, cuatro Chiquito mi... Bum, 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 bum Eh... Propongo banear A ese ratón Bum, 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 bum Hay que banearlo a ese ratón No puede ser No puede ser No puede ser No tiene sentido No tiene sentido Eh Me haría vergüenza Estar en la econeta Vergüenza No, la econeta Hermanos No hace más que Bum, 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 bum Bum, bum, bum Segundo posible jefe A ver Puse al dragón volador Al pseudo de Kalos Porque es rápido Y tiene ida y vuelta Electro Nada, da igual Los jefes Compitruenos Poco se habla de que Que no he hablado de este tema Ya tengo a Gyarados Siguiéndome en el equipo Que me hacía mucha ilusión Llevo toda la serie Sin compañeros Lamentable Yo estoy haciéndole la danza De la muerte De la muerte con Perro Loco Porque la verdad es que Koga Me impone miedo Me impone respeto Perfecto Hermanos Vamos sin guía Vale No os voy a poner todavía El equipo que tiene Y lo vamos a ver en Combate Que sé que os gusta más Que vayamos sin guía Lo de ayer Lo del otro capítulo Fue una excepción Porque eran tres revanchas Seguidas Y teníamos que hacerlas En un solo capítulo Que no durará 180 minutos Así que Oeddy Bueno Vamos Se viene el show ¿No? Contra el perro de Koga Ripear Y luego ya Pues en la revancha Ya hablamos Bueno La verdad es que Más que perro Yo creo que Koga es una perrita Porque se la voy a explicar Le voy a explicar La tabla de tipos Confío En mi equipo Mentalidad ganadora Mentalidad positiva Espero no arrepentirme Tapulele No, no, no Y yo abriendo con un dragón No, 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 no Permanente Tailwind permanente Y campo psíquico Olvídate de prioridad No, no O sea Son más rápidos Te está diciendo el juego Somos más rápidos que tú Y no puedes hacer nada Para evitarlo Un saludo No, perro loco Y su tema está muy bien acá entonces Ostras, ya ¿Cómo y tú qué haces aquí? No, bueno RIP RIP Zutemu turno 1 RIP Zutemu turno 1 Por supuesto Focus Plus Que es el único ataque que me hace algo Qué locura Ni me acordaba que tenía una slash Con Zutemu La verdad Hidden Power De tipo fuego De tipo siniestro Psíquico Fantasma Lamentable Hidden Power Mátalo No mato ni de coña Oh Si lo mato A la defensa física Las que justo Charco Te viene de locos Bueno Pero va a durar poco más Nido King Crítico Basta Tabasta 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 Ya valió ¿No? Jupa Nada Pero, pero, pero Pero, pero, pero Vamos a ver Por favor Tiene un Jupa desatado Tiene un Jupa desatado No, ya no sé Voy a pegar Thunderball Supongo que me mata Tiene una calculada Si una máquina es así Ah, tiene raso para mí Perro loco Perro loco Aguántate uno Aguántate uno Ah, no puedo meter Ni Sucker Punch Ni Freezing Press Perfecto Expanding Force Oye, escúchame Tira a tus vecinos Que te están tirando a la casa Que voy a tener que estar muteándolo Cada rato Y esto me hace editar Así que, por favor Que pare No tengo la culpa Ay, Dios ¿Y qué hago yo ahora? Tú tienes Thunderball Y no puedo hacer Ataques de prioridad Crítico Vamos a ver Que tiene Tailwind No puedo hacer ataques de prioridad ¿Pero cómo gano esto yo? Me he metido Crítico Dark Pulse Tiene todo Tiene todo Tiene todo Rip Fifi Es impresionante esto Acabo de rifiar Ah, le caché Le caché el objeto No te lo voy a decir No te lo voy a decir Le caché el objeto No te lo voy a decir Choice Specs ¿No? No Peor Este combate es directamente Pero imposible No lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Expanding force Con campo de jupa Desatado Madre santa Parate, Nido Parate Parate, hermano ¿Qué es esto, tío? Bueno, por lo menos He matado a dos Ya Con matar a dos Megatoctricity Ah Perfecto Phantom force Yo qué sé Efectivamente Este no es Este no es El de la de planta La de planta estaba chiquito Overdrive No, bueno Ah, este lo aguanta Va volando Sí, lo aguantará Pero se va a quedar en forma chiquita O sea, que va a pegar un Phantom force Como si fuera Un happy knee Bueno, suponiendo que lo aguante Claro Sí, lo aguanta Lo aguanta Claro, pero yo Desaparezco ahora Y se hace pequeño Claro O no Ahí está Sí Perfecto Toctricity Imaginación Qué lamentable Hubiera sido bueno ¿Qué ha hecho él? Ha pegado algo Sí ¿Sabes, Nick? No afecta Perfecto Hidden power ¿De qué? Nunca lo sabremos Pues no era muy efectivo Nunca lo sabremos Omega sale muy bien aquí Tío, es que son todos de papel Aquí tienes que traer Pokémon tanques Tienes que traer Pokémon tanques Si no, no ganas nada Pero bueno Mega evoluciono Psychic Alakazam Si lo aguantas Pues ya está Matamos uno más Si no, pues rip ¿Por qué no saliste con Gia como fake out? Boom burst ¿Veneno eléctrico tiene un día? Bueno Bueno lo que le acaba de pegar ¿Y al campo psíquico el fake out? Que todo bien, ¿no? Eh, sí Es por eso lo decía A ver Crocodile A ver, hermano ¿Qué es este equipo? A ver No me voy a guardar a ninguno Porque al final no tiene sentido Porque son todos más rápidos Así que Ya está Close Combat Pierde defensas Que me viene bien ¡Ah! ¡Moxie! Eso no me viene bien Tienen Tailwind infinito Y con Moxie ¿Cómo se mata a Crocodile? Y sin prioridad ¿Cómo? Aquacola va Wicked Blow Wicked Blow No bueno No bueno A ver cuánto quita Es una barbaridad Porque Yarados no tiene tanta defensa Qué barbaridad Lo matas de vuelta Yarados Yarados Sí, sí Lo mata Lo mata Lo mata Lo matas de vuelta Yarados Vamos Vamos ¿Cómo? God God Tier Pero no me lo paso Le queda el Jupa El Jupa es una barbaridad A mí Ni dudón sacarlo El Jupa Me lo sacó de una Es que Thunderway No lo Icefang Icefang va volando Dar pulse Vale A ver si ya se Uy Uy El Jupa qué tipo es ¿El Jupa qué tipo es? Siniestro psíquico A ver Ida y vuelta es por cuatro Pero claro Claro Pero es que no lo mato Ni con ida y vuelta Nah Fake out Volando Yo creo que no lo mato Con ida y vuelta Pero bueno Es mi única esperanza Matarlo y ida y vuelta Sí, es un por cuatro Expanding force Ah, tenés Ash Tengo Ash Pero es que no tengo Naturaleza buena en ataque Que ahí está el error Jupa Le caché Le caché a Jupa Y tiene Movimiento Z De tipo siniestro Cuidado Si es un por cuatro Y Jupa no aguanta nada Se lo va a pasar Se lo va a pasar Se lo va a pasar Cuidado 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 Se lo va a pasar Se lo va a pasar No, no creo que me lo pase O sea Muy poco poderoso Tiene que ser el que quede Chiu No bueno No bueno Me lo paso Con viento afín Este demente No bueno A ver ahora El sofoco que se viene Me lo paso seguro Chicos No pasa nada Están todo controlado Volando Volando Me lo paso Me lo paso Flamethrower Me lo paso Lanza llamas Oh Oh Uy 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 Me quiero ir a este juego Que lo falle Que lo falle Que falle alguno Que falle alguno Que falle alguno Que falle alguno No sé No sé No puede ser No puede ser hermano No puede ser Que Eko me acaba De sacar 10 muertes De ventajas Solamente en este capítulo Que barbaridad Que barbaridad Jester Has aguantado Lo inaguantable Como puede ser No me la puedo creer Como te pasaste El combate De Koga A la primera No pude ver Más que Jupa Me saco Jupa Me terminó El combate Me lo sentenció Dijo A tu casa Y eso que troleé Porque Saqué a Jirado Sabiendo que tenía Thunderbolt En el nido Y tuve que hacer Otro cambio gratis O sea Estoy flipando Que me lo haya pasado No tiene ningún tipo De sentido Otra vez Se me bugueó La ROM Y no sé Por qué aparece Este cartel raro Que extraño Bueno No me la puedo creer Voy abriendo el PC Da pena Da pena Que por si Sharkot Este Sharkot Lo usé Para pasarme a Brook En la revancha Está bastante robado Está muy robado Ay Que Hacía mucho Que no visitaba Tu caja Tío Bueno Bueno Por ahí hay cosas No 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 hay nada No hay nada No querés sacar El Carnivine este Que levita Y es malísimo Es malísimo Este Carnivine Pues decían Que era bueno Por ahí En los comentarios Mintieron Mintieron Completamente A ver Bueno A ver Hay un Pokémon Uy Que ya estuvo En mi equipo No 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 Y que Ahora que viene Blaine No Que es tipo fuego Bueno tipo fuego por los huevos Pero nunca sabes Si es tipo fuego Ah Claro que Blaine es fuego Claro Bueno Que podría volver otra vez ¿No? O sea que todo se equilibrara Fifi Justo Era Fifi Del que estaba hablando Grande Fifi Grande Fifi Que de repente va a cambiar el nombre A Tremendo Rodark Y se vuelve con papá Perfecto No me lo puedo creer Eh Poco se habla de los pedazos de Pokémon Bueno este no Incineró a Sharkot Me sacas Se me desbalanceó todo Cuando se me fue Sharkot Lo extraño Tú descubres a las promesas Y yo me las quedo Perfecto Si Nada Soy literalmente un equipo de Brasil Y ecos el Real Madrid Es increíble esto Da gracias a que no te quité al Cangas Canese Que era bastante seductor Bueno Te lo regalo con moño Malísimo No aprende nada Es malísimo Bueno Mi equipo Mi equipo va mal Todo hay que decirlo No van bien las cosas Tengo que pedir un trato Ojo Debo pedir acá una negociación A ver Vengo a pedir Dos objetos Interesantes Sorprendente Para generarnos El primero es Una mega piedra Me gustaría tener un chiquito Mega Salamence La verdad Oh Intimidador Tal Y el otro objeto Que vengo a pedir Es No sé si ya lo podemos conseguir Espero que no Porque quisiera Un chiquito Chaleco asalto Chaleco asalto Vale ¿Y yo? ¿Qué me llevo? Eh Puede ser que aparezca Garchon Con una Garchonpita Por ejemplo Mi amistad Mi felicidad No es suficiente No No Bueno Garchon Con la Garchonpita Bueno 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 Está bien Perfecto Garchon Garchonpita Mega Salamence Y un chiquito chaleco asalto Chiquito Chiquito Venga Te lo regalo Anda Que el chaleco asalto Es increíble De los mejores objetos competitivos Para Sexpa Para Sexpa Ah Perfecto Le viene bien Increíble Increíble Bueno A ver Nos han dejado en los comentarios Que no sé si quieres hacer Capturar Un chiquito legendario Como es Cobalion O Terrakion Cobalion Está En el Montemun Terrakion Ya lo vimos Está en el túnel Roca Hacemos una ruletinha O algo así Me gusta Me gusta Me gusta Y el otro ¿Y el Virision? El Virision ni se plantea ¿No? Virision malísimo No sé ni dónde está Pero es tan malo Que me da igual Perfecto Ese por cuatro Alborador No me gusta nada Perfecto Bueno Eddy ¿Cuál prefieres tú? ¿Terrakion o Cobalion? La verdad es que Cobalion me gusta mucho Pero Quiero Terrakion Para tocar las pinganadas Además porque Viene el gimnasio tipo fuego Que Bueno Nunca es fuego Pero yo que sé Siempre te da ganas Tener un Pokémon De tipo roca La verdad es que sí Sobre todo Es tuya Sobre todo Si le podemos cambiar la forma Esta es la mía Terrakion chiquito Si me gusta No, no, no Que es mía Quería decir No, no Bajo ningún concepto Chaleco asalto Salamencita Y Terrakion En un mismo capítulo Muy bien Muy bien Increíble Bueno pues me he quedado Un Cobalion Es una pinga Terrorífica Pero bueno Porque voy ganando la serie Mmm Chavales Mientras Ven que Echo Está completamente concentrado Porque va a estar preparando Una ruleta mística Les comentamos que Llegamos una especie De negocio Una especie de Acá Cerramos el trato Nos damos la mano Y decidimos Llegar a la conclusión De que Nos vamos a tirar Una ruleta De pseudo legendarios Puesto que Estamos comiendo Demasiado pinga El juego se pone Cada vez Más y más Y más complicado Y la verdad Es que Viéndolo Me gustaría Tener un chiquito Jonerche Un chiquito Aegislash Buen pseudo legendario Este la verdad Si la verdad Mucho de pseudo No tiene Pero Aegislash Escudo real La verdad es que No es para quejarse Después hay Pokémon Como por ejemplo Toxel Que la verdad Son bastante pingosos Tiene la mega Esa extraña Ni lo vi Ni lo vi En el día de hoy La verdad Muy mala gestión Bueno pues Ya tengo La ruletín Ya voy a proceder A mostrarla Y la ruleta también La ruleta también Para que tengáis Todo lo mío Perfecto Y aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cositas Para empezar Bueno he metido a Gible A Beigon y tal Si tocan se puede Re ruletear No pasa nada Perfecto Hermanos Vosotros queréis mote Vosotros queréis Que juguemos Con variedad de equipos Así que esto Va a solucionar El problema Y además Ripearemos Pero con Pokémon mejores Perfecto Perfecto La verdad es que sí O sea No es lo mismo Ripear con su Temu Que ripear con un Full Mega Salamence Exactamente No es el mismo feeling Así que Oedi ¿Quieres que te tire a ti primero? Suena fatal eso Pero Dale Sí la verdad suena un poquito mal Tíramela Tíramelo Tíramelo Vale Cierra ojos Cierra ojos Un Rotom No me disgustaría La verdad Un Toxel Sí que me disgustaría Tengo que decirlo Pero una Egislash Sería lo mejor Es una cosa extraña Lo que te ha tocado Bueno extraña Un pseudo Pero un pseudo Un falso pseudo ¿No? Bueno Un deino Tipo dragón Ya tengo Siniestro Bueno No está mal No me quejo No está mal Perfecto Bueno vamos con el mío A ver Mejor que Toxel Es A ver Eso sí A ver qué pinga Voy a comer hoy Porque entre el chaleco Asalto y el A ver Oh Está muy bien Está muy bien Ah Iba a tocar Gible Y tocó la Arvesta Sí Casi te toca Rodark 2.0 Mi miedo es que la Arvesta Evoluciona tarde Y no sé si Eh Aprender algo decente Eh Te propongo algo Oh Estoy de negociaciones De locos hermano No Como pinga en el juego Pero de negocios Voy volando Pilotas vienen No sé si te das cuenta Pero tanto la Arvesta Como Deino Tienen sus formas Paradojas ¿Qué te parece Si yo voy con la forma Paradoja de Hydreigon Y vos con la de la Arvesta Que no está mal No están mal Ninguna de las dos La verdad A ver Creo que es peor Que el propio de la Arvesta Pero es verdad Que el propio de la Arvesta Come pinga Contra el fuego también Y contra el roca Es que las dos formas Comen pinga Vale ¿Cuál pongo ya? ¿Futuro o la O la pasada? Porque tiene dos Lo podemos decir nosotros Porque ahora que estoy viendo Claro El dragón me viene Mejor de cara Al fuego Que un volador Siniestro Entonces Hay cositas Que hablar ahí Pero para mí Hay cositas que ver Yo abriría la puerta De que Venga Pokémon Pokémon que tengamos Que tenga su forma paradoja Lo podamos poner en forma paradoja Venga Que dejen en comentarios Cual creen De los dos Que debo llevar De los tres Si el propio Volcarona O el Paragos del futuro O del pasado De cara a Blaine Me lo podéis dejar ahí En los comentarios Y hermanos Hasta aquí El episodio De hoy Reventad el botón de like Que confío en vosotros Como en mi madre Hermanos Que estáis ahí Reventando el botón Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao Porque se habla Que hace 4 o 5 capítulos Que no me puedo pasar Un combate ¡Suscríbete!